¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Call of Duty Mobile. Ha llegado la temporada 8, ha llegado una locura, ha llegado un nuevo mapa, ha llegado un modo juego, han llegado un huevo de cosas. Ya en el vídeo anterior os expliqué un poco la temporada y lo que se venía y lo que hay y ahora nos vamos a centrar en los eventos. Hay dos eventos, uno que es sobre el nuevo mapa, pelea en High Rise, que yo ya he hecho una esta mañana y no sé por qué no me ha contado, no lo entiendo, pero vamos a ver qué se consigue, lo único que voy a hacer es jugar partidas, ¿vale? Partidas, 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 juega 15 partidas, que eso se hace fácil, estamos haciéndola en Twitch por si queréis pasar o queréis pasar a dejar el follow, tenéis en la descripción del canal y también os voy a dejar un sorteillo. Y deciros nada, que vamos a estar por ahí jugando con todo el mundo que le apetezca pasarse o que se pase o que quiera jugar, rankear o mankear. Vamos a ver qué es lo que trae, ¿vale? Un cuchillito, string, pues eso, en directo en Twitch, carajo, pasanos. Cegadora string y la LK24 Persistence. Tiene muy buena pinta, muy guapa, eh. Otra cosa es que el arma, bueno, sea mejor o peor, pero la King está guapa. Pues esto simplemente hay que hacer jugar hasta 25 partidas en el nuevo mapa de High Rise. Y el segundo evento, ¿vale? Es la Juggernaut Mania. Que lo que hay que hacer es jugar 3 partidas de Juggernaut, matar a 10 enemigos como Juggernaut, juega una partida de Juggernaut. Este se ha duplicado, parece que está un poco bugged. Conviértete en el MVP de una partida, conviértete en Juggernauter una vez, derrota a un Juggernauter una vez y conviértete en Juggernauter cinco veces. Easy Club. Vamos a ver qué es lo que trae. Vale, un aerosol, una porquería. Vale, la pipa con la skin string. Vale, crack, me dejáis grabar. Este marco es muy guapo, este marco sí me gusta. Me gusta más el de la Season, pero bueno, este no está nada mal. Y la M4LMG. No está nada mal. Vamos a probar el nuevo mapa y el nuevo modo y vamos al lío. Let's go! Bueno, primero vamos a empezar... Uh, baja confirmada. Primero vamos a empezar una partidita viendo el nuevo mapa. Vale, viendo el nuevo mapa. Que a mí es un mapa que, bueno, yo ya conocía de los Call of Duty anteriores. Pero vamos a ver qué tal. Vamos a ir haciendo misiones, vamos a ir también haciendo las misiones de la nueva temporada. Que no lo hemos visto, que si queréis os la voy a dejar al final del vídeo, ¿vale? Para que veáis totalmente lo que han metido. Pero bueno, eso no es realmente importante. Ah, ¿que estamos en la partida empezada? ¿Cómo que estamos en la partida empezada, tío? What the fuck? Yo aquí hablando tan pan... Yo aquí hablando tan pancho y lo que estábamos es... Yo hablando tan pancho y lo que estábamos era... Jugando ya. ¿Dónde vas a apuñalarme? Flipao. ¿Me vas a apuñalarme? Es que aquí con este... A ver si me deja de cambiar de arma, que no quiero jugar con la Franco. Ahora sí, compañero. Voy a jugar con la KN. Y así podéis un poquito más... Destroyer. Y así vemos un poquito el mapa. ¿Vamos perdiendo? No, vamos ganando ahora mismo. Easy clap. Easy clap. Vamos a... Vamos a rushear un poquito dentro, ¿no? Hay que confirmar la baja, ¿vale? Hay que hacer una misión de pico, por eso me la he puesto. No es que me guste nada el pico. Pero... Vale, ahí hay un hippie. No lo veo. Sé que estaba al lado. Efectivamente, no sabía exactamente dónde. No te había agachado, ojo. ¡Ojo, rush! Agachado el pavo. Agachado en el averroncho. Me cago en mi vida. La gente es así, tío. La gente juega ahí en plan... Escondida en una esquina, tío. Y habrá mayor aburrimiento que meterte... Voy a tirar los picos ya, ¿eh? Voy a reventar con los picos. Voy a reventar con los picos ya. En cuanto pueda. A ver si me dejan. Nada, no veo a nadie, tío. ¿Qué coño está pasando en la partida, bro? Por lo menos, mira, este es el mapa. Aquí... Aquí hay un hippie. Aquí hay un helicóptero, ¿vale? Bueno, vamos a ver la zona. Ya que no me están dejando matar nada... Ya que no me están dejando matar nada, vamos a ver la zona, ¿vale? Eso que suena es la... Mira, un helicóptero. Que no se puede hacer nada con el helicóptero, ¿vale? Eso ha reventado. Esto... ¿Hay un hippie arriba? No, no. Reventado. Ahí hay uno. Le voy a tirar los picos ya. Y te agachas, lo más probable es que te reviente, tío. Y te agachas, lo más probable... Vamos a subir. Podríamos subir. No me deja. Grande. Está reventando por atrás. Hay un Juggernauter. Pero no nos preocupa. Bueno, sí, en verdad... En verdad sí nos puede preocupar un poco, ¿vale? Pero bueno, voy a... Voy a sacarme... Voy a sacarme la habilidad. Los picos. Voy a sacar los picos y se las voy a gastar... Al Juggernauta, ¿vale? Bueno, menos hemos quitado bastante vida... Y ya está bastante tocado, ¿vale? Ya le queda muy poco. Ya le queda muy poco. ¡Badily low! Me he quedado sin batería. What the fuck, loco. Ahí hay gente. Coge eso, coge eso. Coge las dos bajas. Tengo uno ahí al lado. No te había agachado, ¿pero qué haces ahí, loco? Es que tengo uno cerca, ¿eh? Porque lo escucho un huevo, tío. Vamos para arriba. Por atrás. El mapa tiene muchos recovecos, ¿eh? Y es un mapa en el que la gente... Oye... En el que la gente suele jugar... Ahora os lo explico, ¿vale? La gente... La gente suele jugar franco desde aquí. Se pone aquí con la franco. Yo no sé qué le ha explicado a este chaval que cada vez que llegue tiene que agacharse. Porque la primera vez está bien, pero luego ya no hay problema. Entonces la gente se pone aquí con la franco. Y como la salida principal es por ahí, pues... Pues se revienta a todo el mundo. Voy para arriba. Voy a su base. Voy a intentar pegar aquí un estacazo con... Se cayó uno por aquí. ¿What? ¿Dónde vas, loco? Estoy viendo, tío. No me escucha, tío. La gente... La gente no escucha, ¿vale? La gente tiene un oído pegado a la cabeza y el otro lo tiene pegado a la tibia. Por eso la gente no escucha. ¿Veis lo que digo? Allí se pone la gente. El arma de lejos no está haciendo un carajo. Es más, necesito cambiar de arma ahora mismo. Ya. Viene por atrás, tío. ¿No está? Ay, qué mala suerte, tío. Nada, ahí sí, claro. Vamos a cambiar de arma. Voy a coger el... Voy a tirar los picos antes de que se acabe la partida, ¿vale? Que es una misión. Y aquí ya ganamos. GG. Bueno, pues este es el nuevo mapa. Hay que jugar partidas recomendadas. Porque si no, no va a contar, ¿vale? Jugar de nuevo. Pero no quiero esperar 20 segundos a la gente, tío. Pero jugar ya. Vamos al lío. No me mola. Pero es entretenido y te engancha. En plan, juega otra vez. ¿Sabes? Esta es la última partida que voy a jugar. Y encima en el mundo... En el nuke. Nuke Town. Vamos a ver qué tal se nos da. Vamos a ver si ahora lo hacemos un poquito mejor que antes. Ha quedado quieto. He notado qué pasa, tío. Vale. ¿Quién lo mata? Imagino que quien lo mata es el que se cambia. El Juggernauter. Vale. Ahora aquí... Voy a ir a por esta caja. A ver si no muero. Porque creo que me da algo, ¿no? Me da vida. Vale. Qué bueno. Voy a ejercer presión. Tengo más velocidad. Oh. Qué bueno, tío. Muy bueno, ¿eh? Es muy bueno eso, tío. De que vayas... Qué paranoia, tío. Es gracioso, ¿eh? El modo. Y con el Juggernauter vas cogiendo cosas. Voy a ir... Necesito coger cosas, tío. Y el Juggernauter estar ahí arriba, que no hace nada. Que realmente es absurdo que esté ahí arriba. Voy a intentar coger una habilidad. Voy a intentar matarlo. Se ha quedado ahí como encerrado. ¿Se va a tirar algo? No lo veo, ¿eh? ¡Eh! Y encima han hecho la asistencia al otro. ¿Por qué, tío? No, loco. No. He hecho la asistencia a uno, pero creo que me ha contado a mí algo. Voy para allá, corriendo. Están cogiendo cajas. Me he suicido, tío. ¿Por qué, loco? Hay muchas cajas, ¿eh? Asistencia superior y me dan dos puntitos por la... ¡Eh, tengo uno detrás! ¡Tengo uno detrás, loco! Por la asistencia. ¡Corre! Por la asistencia. Pero ¿por qué se van la gente para arriba, tío? No lo entiendo. ¿Qué hacen ahí arriba, tío? Es un poco raro, pero... Y aún así se quedan los notas como parados, tío. ¿Pero por qué no vais? Es muy raro, ¿eh? Me he suicido, tío. Pero ¿por qué? Y ahora me tienen que dar asistencia, ¿no? Porque lo he reventado. ¡Eh! Un Jugurnaut. No me está viendo, no me está viendo. No me mates, loco. Vale, voy a entrarle por detrás. Sigo ahí, pero necesito cosas, tío. Tengo que gastar eso para que... Voy a mirarlo por fuera. Me está viendo en nota, ¿eh? Ahora sí. Y encima GG. ¡Yiji! Es que la primera partida ha sido un poco troll. Porque no sabíamos cómo funcionaba. Pero estaba claro que teníamos que ganar una partida del tirón en cuanto supiéramos la dinámica. Y ha sido fácil. Es bastante fácil. Así que bueno. Espero que os haya gustado la partida. Vamos a ver las cositas que hemos hecho, ¿vale? Porque hemos conseguido también el MVP. Yo creo que hemos conseguido bastantes desafíos del Jugurnaut Mania. Vamos a echarle un vistacillo. Y vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya parecido interesante dos veces y ocho bajas. Pero hemos hecho bastante asistencia. Que eso es lo que nos ha dado bastantes puntos. Vamos a ver eso. Lo que os he dicho. El desafío. Dame un poquito de experiencia, por favor. Salimos de aquí. El MVP de la partida. Y ahora sí. Salimos de aquí. Vamos a ver la Jugurnaut. Hemos conseguido esto. 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 Vale. Ya tenemos el primer. Graffiti. Conseguido esto. En dos solas partidas. En dos solas partidas. Vale. En dos partidas hemos conseguido casi el 100%. Nos falta una partida más. Y tenemos ya completo este desafío. Y aquí parece que este desafío está un poco bugueado, gente. Porque no va subiendo. Parece que la pelea de High Right. Os lo he comentado antes. Y parece que está un poco bugueadillo. Así que bueno. Ya imagino que lo arreglarán. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Adiós.